El Ayuntamiento y APROSMO demandan más apoyo a la accesibilidad universal y cognitiva con motivo de la celebración del Día de la Accesibilidad Cognitiva. La accesibilidad facilita la vida a todas las personas, pero para algunas personas es imprescindible y necesaria. Las personas con discapacidad intelectual queremos comprender el mundo. Por eso, Plena Inclusión está trabajando duro para conseguir la accesibilidad universal. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada nos deja otros temas que a continuación les presentamos en titulares. El asfaltado de la Ronda de Poniente obliga a cortar totalmente la carretera hasta el sábado. Una delegación de empresarios y expertos gastronómicos daneses visitan durante esta semana la costa tropical para conocer las características y costumbres de la comarca. Mañana se celebra el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas gratuitas a La Lonja, la Charca de Suárez y a la representación teatralizada Motril y su historia. Motril contará en noviembre con una lanzadera de empleo para mejorar la inserción laboral de 20 personas. La concejal de mantenimiento Gloria Chica ha informado que el inicio de los trabajos de fresado previos al asfaltado de la Ronda de Poniente obligan desde el martes al corte total de la carretera hasta el próximo sábado. Una vez acabada la fase de acondicionamiento y limpieza realizada durante estos días, el equipo de asfaltado va a proceder a preparar ambos carriles para poder echar la capa de rodadura desde la calle Camino de Minasierra junto al Mod 9 hasta la Glorieta situada al norte de la ciudad junto al hospital, una serie de trabajos que van a tener cerrada la Ronda de Poniente hasta el sábado por la mañana. La carretera permanecerá cortada durante los cuatro días que está previsto duren las obras de reparación integral de la calzada, por lo que se pide a los usuarios que utilicen vía alternativa. Chica ha pedido disculpas por las molestias y ha hecho un llamamiento a los usuarios de esta vía que conecta el sur de la ciudad con el Hospital Comarcal Santa Ana para que busquen itinerarios alternativos como la Ronda de Levante, calle San Antonio, calle Ancha, calle Manuel Peña, Barranco de las Monjas o Rambla de las Brujas. Desde hace 20 años no se asfaltaba la Ronda de Poniente. Esta es una demanda histórica a la que por fin se va a dar solución. Desde el sábado la Ronda de Poniente dejará de ser una pista de obstáculo a su rayado Gloria Chica, quien ha recordado que el asfaltado de esta vía tiene un presupuesto total de 105.690 euros. La concejal de mantenimiento ha concluido pidiendo disculpas a los conductores y a los vecinos de la zona por las molestias que estos trabajos de renovación del firmen están causando. Una delegación de empresarios y expertos gastronómicos daneses visitan durante esta semana la costa tropical para conocer las características y costumbres de la comarca. El grupo ha visitado esta mañana el ayuntamiento para mantener un encuentro con la alcaldesa de Motril, Flor Almón, y la concejala de turismo, Alicia Crespo. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha resaltado la apuesta que hace este grupo de expertos por conocer la gastronomía de las distintas regiones que visitan para la confección de un libro. Y nos han estado comentando antes la experiencia que ellos están llevando. No solo elaboran un libro sobre los sitios que visitan y tal, sino que me ha parecido muy interesante que le llevan a los niños. Uno de ellos, por ejemplo, es armador y facilita que los niños vayan a conocer cómo se pesca, cómo viene el pescado, cómo tal. Y otro de ellos es chef, un chef importante allí en Dinamarca, y les prepara el pescado de diferentes maneras para que los niños vayan cogiendo sabores y vayan aprendiendo y vayan comiendo sano mientras se divierten y mientras aprenden. Por su parte, el portavoz del grupo OLG, Merisen, ha comentado el objetivo de esta visita. Estamos aquí sobre todo por nuestro interés sobre los productos pesqueros, sobre la gastronomía de los productos pesqueros. Estamos aquí porque sabemos que hay una gran tradición en gastronomía, en productos sobre todo de pesca, y estamos aquí para aprender y para compartir nuestra experiencia sobre este tipo. Finalmente, Almón ha recordado que todo este tipo de iniciativas sirve para dar a conocer la labor que se realiza en Motril y el trabajo que se lleva a cabo en otros países. Además, como yo mismo decía, es una manera también, este libro que ellos están haciendo y estas visitas que hacen a los niños, de darle a conocer no solo esos descubrirles sabores, sino también descubrirles otras culturas, otros idiomas y otras formas de ver la vida. Así que nos ha parecido estupendo, ellos son educadísimos y correctísimos. Y ojalá que podamos devolverle la visita en breve y conocer nosotros también allí de primera mano cómo trabajan con esos niños y cómo potencian sus productos autóctonos, como nosotros intentamos hacer aquí. Así que muy agradecida de verdad, sobre todo porque siempre son personas de las que aprender y eso vamos a intentar a lo largo de esta mañana. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, junto al concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, la gerente de APROSMO, Trinidad López y miembros de esta institución han realizado una lectura de un manifiesto por la accesibilidad universal y cognitiva como una herramienta para comprender el mundo y la plena inclusión. El concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales, ha recordado que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad se ha puesto en marcha la campaña Horizonte Accesibilidad 4 de diciembre 2017, con la que se persigue la toma de conciencia sobre la accesibilidad universal como cuestión de derechos humanos y la ausencia de la misma como una discriminación y una violación de los mismos. Estamos aquí junto a APROSMO y a propuesta de ellos, que tienen un proyecto importante de accesibilidad cognitiva y que parte de él lo han enmarcado en la Comisión de Eliminación de Barreras del Consejo Municipal de Diversidad Funcional, para proclamar públicamente el derecho a la accesibilidad cognitiva y nuestro apoyo a todos los niveles para conseguir dicho objetivo. Nuestro apoyo desde el Ayuntamiento no solo a las asociaciones que luchan por una accesibilidad universal, sino a todas las personas y a las familias que con o sin diversidad funcional están día a día luchando, apoyando, aportando su granito de arena para que sea una realidad lo que nos une, el objetivo que nos une hoy aquí. ¿Vale? Por su parte, la gerente de APROSMO, Trinidad López, agradecía que el Ayuntamiento de Motril se haya sumado a la celebración de la Declaración de 2017 como Año de la Accesibilidad Universal y del 26 de septiembre como el Día Accesibilidad Cognitiva. Porque lo que queremos es que los centros sean accesibles a todas las personas, tanto a las que tienen alguna discapacidad, para que sean personas de pleno derecho como las demás. Entonces hemos empezado por APROSMO ya por nuestros centros, lo hemos transmitido a otros centros ya públicos, porque lo que queremos es que se haga completamente público, pues a hospitales, a centros de salud y también hemos empezado ya aquí en el Ayuntamiento, se ha hecho en el Centro de Igualdad y Bienestar Social y creo que también en educación se ha empezado a hacer, lo hemos hecho también en otros tres colegios de Motril ya. O sea, y lo que queremos es que sea extensible a todos los centros públicos y para que la accesibilidad cognitiva sea posible para todo el mundo, para todas las personas que tengan alguna discapacidad. Esta iniciativa se efectúa con la finalidad de promover entre las administraciones la necesidad de apostar por una sociedad cada vez más inclusiva, integradora y accesible para todas las personas a través de una buena política de accesibilidad, una apuesta que ha destacado la alcaldesa de Motril, Flor Almón, quien destacó que donde más se ha avanzado ha sido en la infoaccesibilidad. Así que estos dos meses que están dedicados a la accesibilidad cognitiva, creo que ese acceso también es un paso adelante en ese conocimiento y en esa barrera invisible que sigue habiendo para, como decía Trini, puedan ser ciudadanos de pleno derecho. Así que nuestro compromiso, no solo con la asociación, sino con todo tipo de diversidad funcional y nuestro compromiso de intentar acabar con todas esas barreras, como decía, las visibles y las invisibles, y nuestro agradecimiento a la labor que hace a promo en esta ocasión, en este proyecto concreto con respecto a la accesibilidad cognitiva, pero como decía, bueno, pues desde que se creó para la inserción y la normalización de todo tipo de disfunción. Con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social como marco legislativo aplicable. Esta iniciativa se alinea con la Guía de Autodefensa de CERMI para identificar y cambiar de forma eficaz las situaciones que ocasionan limitaciones, restricciones y perjuicios solamente por el hecho de ser una persona con discapacidad. Dos usuarias de Aprosmo, Almudena Prados y Mónica Macías, leyeron un manifiesto sobre la accesibilidad universal y cognitiva. La accesibilidad facilita la vida a todas las personas, pero para algunas personas es imprescindible y necesaria. Sin accesibilidad no podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Las personas con discapacidad intelectual queremos comprender el mundo. Por eso, Plena Inclusión está trabajando duro para conseguir la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es poder utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de las capacidades de la persona. Motril vuelve a celebrar el Día Mundial del Turismo el día 27 uniéndose al lema de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, el turismo sostenible, una herramienta para el desarrollo. Así, los museos de la ciudad tendrán jornadas de puertas abiertas y habrá visitas guiadas gratuitas a la lonja, la charca de Suárez y a la representación teatralizada Motril y su historia. La concejala de turismo, Alicia Crespo, ha comentado la función esencial de todos los actores implicados en el sector para que sean conciertes tanto de las oportunidades como de las responsabilidades que conlleva esta actividad, que actúen de manera que el impacto en las comunidades sea positivo y garantice la sostenibilidad. Por turismo sostenible se entiende aquel que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros de esta actividad tiene en la economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras. Así, el miércoles a las 5 de la tarde habrá una visita guiada por la lonja pesquera. Los propios pescadores explicarán su vida y costumbre, así como el tipo de embarcaciones, artes o especies. También mostrarán el producto recién descargado de los barcos a los visitantes, la importancia del sector pesquero en la ciudad y la tradición tan ligada a su historia. Asimismo, comentarán el esfuerzo que han hecho en los últimos años con proyectos en los que la sostenibilidad está presente en su día a día como el de los ecopuertos. A las 6 de la tarde se celebrará una ruta por la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez referente en sostenibilidad medioambiental y uno de los humedales más importantes de Andalucía, que gracias al programa Cero Emisiones se va a convertir en un ejemplo práctico de la aplicación de tecnología limpia en su gestión. Por último, la empresa Greengate va a hacer coincidir la celebración con el estreno de su nueva visita teatralizada Motril y tu historia. Será a las 8 de la tarde y partirá desde la Oficina de Turismo de la ciudad. Precisamente en este lugar es donde todos los interesados deberán de realizar sus inscripciones, puesto que todas las rustas son gratuitas, previa reserva. Esta deberá hacerse bien de manera presencial por teléfono en el 958-8254-81 o enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico info arroba motril turismo punto com. El Museo de Historia de Motril, el Preindustrial de la Caña de Azúcar y el Centro de Arte José Hernández Quero tendrán el próximo miércoles además una jornada de puertas abiertas. La Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pondrán en marcha el próximo mes de noviembre la segunda lanzadera de empleo en Motril. La iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo dentro del programa operativo Poises. La lanzadera contará con 20 plazas destinadas a jóvenes desempleados menores de 35 años. Si no se llena el cupo se permitirá participar a personas de mayor edad hasta los 59 años. Podrán tener cualquier nivel formativo y trayectoria laboral con o sin experiencia previa. Las personas interesadas en este programa de orientación laboral de carácter gratuito y con resultados de inserción del 50% disponen hasta el 8 de noviembre para presentar su inscripción en la web de lanzadera o en el Ayuntamiento. La lanzadera anunciado, la Teniente de Alcalde servirá para ayudar a 20 personas desempleadas debidamente inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. El equipo estará formado mayoritariamente por jóvenes menores de 35 años, aunque se reserva la posibilidad de que cinco plazas puedan destinarse a personas de mayor edad hasta los 59 años. Podrán apuntarse al programa personas de cualquier nivel formativo, eso, formación profesional, bachillerato, así como diplomatura o licenciaturas universitarias. También podrán participar personas procedentes de cualquier sector laboral tengan o no experiencia previa. En este sentido, la Concejala de Formación y Empleo, María Ángeles Escámez, ha comentado que las 20 personas que resulten seleccionadas se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por el Ayuntamiento y contarán con la ayuda y acompañamiento, así como guía de un técnico especializado. Llevarán a cabo talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0. Entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con emprendedores y procesos de intermediación laboral con responsables de recursos humanos. Las personas interesadas en participar en el programa de carácter gratuito y voluntario disponen hasta el 8 de noviembre para inscribirse a través de la web de lanzadera o en el formato presencial, solicitando el correspondiente formulario en el Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril, situada en la ronda del mediodía, en horario de 8 a 3 de la tarde. También podrán consultar información adicional en los teléfonos 958 60 76 81 y 958 60 91 28. El aula de mentor a través del Área de Formación y Empleo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de cursos gratuitos con los que ampliar los conocimientos en diferentes materias relacionadas con las competencias digitales, la iniciación a las matemáticas, a la física y a las finanzas personales. La responsable del área, María Ángeles Escame, ha explicado que desde el aula mentor se ha trabajado en una nueva edición de los cursos Cisco, una formación online que contiene todas las claves para comprender mejor las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Escame ha señalado que los usuarios podrán iniciarse en la ciberseguridad, introducirse en el Internet de las cosas y el emprendimiento digital. Esta nueva iniciativa se suma a los cursos especializados en tecnología de redes CCNA en el que participan más de 600 alumnos cada año y al resto de iniciativas gestionadas por el programa aula mentor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que colabora este ayuntamiento a través de su área de formación y empleo. Cada curso cuenta con 300 plazas disponibles que se asignarán por riguroso orden de inscripción. El plazo de matrícula gratuita es del 25 de septiembre al 6 de octubre. Las clases se impartirán desde el 9 de octubre hasta el 7 de diciembre de manera independiente y con el apoyo de un tutor. Estos cursos no tienen examen presencial y por lo tanto solo se emite el certificado de aprovechamiento o asistencia de Cisco. Por otro lado, también se incorporan dos cursos gratuitos de segundo nivel dedicados al ECRM, Sales Force, Técnico de Desarrollo e Implementador Funcional, ambos con un total de 100 horas de formación. Estos cursos tienen una duración de 5 meses durante los cuales es imprescindible ajustarse a los calendarios en materia de avance y resolución de las actividades del curso. De no hacerlo, el alumnado será dado de baja en el mismo. Los estudiantes que superen todas las actividades del curso serán autorizados por el tutor para presentarse a la prueba final presencial que se realizará en las clases del Aula Mentor durante la convocatoria prevista para abril de 2018 y, si la superan, recibirán un certificado de Aula Mentor correspondiente a las 100 horas de realización. Los cuatro grupos de acción local de pesca del Mediterráneo de la zona mediterránea elegidos para redactar e implementar las estrategias de desarrollo local participativo dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias han celebrado su primer encuentro en Motril. El Centro de Desarrollo Turístico ha sido el lugar donde los GALP almerienses, Costa de Almería, Costa Málaga y Costa de Granada han mantenido esta primera toma de contacto en la que se han puesto de común iniciativas de trabajo para mejorar el sexto pesquero de las tres provincias andaluza. Todos los grupos han estado representados por sus presidentes, en el caso de la Costa de Granada por Alicia Crespo, quien además es la responsable del área de pesca en el Ayuntamiento de Motril. Crespo ha señalado que esta reunión se celebra en un momento decisivo ya que es inminente el inicio de la fase de proyectos de los fondos europeos y hay que poner en marcha vías y canales de colaboración en todos los aspectos relacionados con la gestión de los fondos. En la reunión celebrada en Motril se han tratado además otros temas más específicos como los gastos de funcionamiento de los GALP, la intensidad de financiación, la catalogación de los proyectos en función de su naturaleza productiva o no productiva, la colaboración entre grupos y administración en materia de agilización de los trámites o el orden cronológico de las convocatorias. Alicia Crespo ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración de todas las partes implicadas en la gestión de los fondos FEMP. Todos los presentes han estado de acuerdo en este aspecto ya que estos temas son la base del funcionamiento de los grupos de acción local de pesca y del desarrollo del sector pesquero. Por otra parte, Crespo ha indicado que este encuentro, que se volverá a repetir en breve en otra de las sedes de local, tiene como objetivo promover proyectos relacionados con el desarrollo pesquero así como la preservación del medioambiente en el litoral mediterráneo. La Asociación de Comerciantes de Motril ha elegido de manera mayoritaria a Manuel Molina Martín, que presidirá por tercer mandato consecutivo esta agrupación después de que su Asamblea General celebrara elecciones el pasado viernes a las que se presentaron dos candidaturas. Los integrantes de esta asociación participaron en un 90% en la reelección de su presidente que junto a la nueva directiva, de la que aún no se conoce su composición marcará sus actuaciones en los próximos dos años. Queremos agregar, además de las ocho personas que estamos en la directiva, queremos agregar más personas a la directiva, porque lo que queremos son muchas ideas para que así podamos evolucionar hacia mejor y, sobre todo, hacer muchísimas más cosas de las que hayamos podido hacer de aquí para atrás, porque, lógicamente, si estamos más, más ideas habrán encima de la mesa. Con lo cual, como he dicho, iba a decir, en próximos días mandaremos una nota de prensa dando los nombres completos de la directiva. Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Motril, Manuel Molina Martín, apuntó cuáles serán las actuaciones de su mandato, las cuales pasan necesariamente en el apoyo de las instituciones para su realización. Depende de tener medios, pero claro, los medios que tenemos es irnos al ayuntamiento, el ayuntamiento que nos apoye, que ya nos intentaremos de que nos apoyen en lo que sea posible y para poder hacer cosas, porque si no, las cosas cuestan dinero y el dinero hay que buscarlo. Pero, en fin, dentro de eso, estaremos ahí pendientes también a ver los aparcamientos que tenemos en las calles que nos hacen falta. Tenemos que buscarlo, hablarlo y, en fin, muchas cosillas que hay pendientes en el ayuntamiento que tenemos que resolverlo. Y ese es el nuevo plan que tenemos en mente ahora mismo. Comienzan las obras de mejora de abastecimiento y saneamiento en la calle Iliada de la Perla de Andalucía. Con esa actuación se mejorará las redes de saneamiento y abastecimiento, al tiempo que se dotará de una red de pluviales con una inversión de 87.700 euros con cargo al canon de mejora de la mancomunidad. La presidenta de la ELA de Carchún y Calahonda, Concepción Abarca, ha dado a conocer el inicio de las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Iliada en la urbanización Perla de Andalucía, con cargo al canon de mejora de la mancomunidad de municipios de la costa tropical. Abarca ha explicado que con esta inversión cercana a los 88.000 euros se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento y se dotará a esta calle de una nueva red de pluviales. El estado actual de la red de saneamiento origina en la actualidad inundaciones en las coscheras de los edificios y problemas importantes en el vaciado de las piscinas. El problema creíamos que se iba a solventar cuando se arreglaron las otras dos calles que tenían los pluviales y el saneamiento y abastecimiento, lo tenía en mal estado y entonces creíamos que eso se quedaba solventado. Como este verano hemos seguido teniendo el mismo problema y siguen las reclamaciones a agua y servicios y a mancomunidad de todos los vecinos, puesto que se causan muchos daños en esa época, puesto que los vecinos no acaban de llegar y cuando llegan se encuentran inundados todos los mobiliarios o todas las cosas que tengan en esas coscheras. Pues ya desde la comunidad hemos tenido que poner bombas para expulsar. Esta obra viene a completar la mejora de las redes de urbanización de la Perla de Andalucía, donde ya se actuó en la calle Odisea y Andrómeda. La presidenta del Llano ha afirmado que había un compromiso con los vecinos de la Perla, que llevan muchos años sufriendo importantes inundaciones en las coscheras y gracias al canon de mejora de la mancomunidad se va a mejorar toda esta zona. Y es una obra muy demandada de muchos años de todos los vecinos. Pues se va a hacer ahora, justamente se ha empezado en septiembre, el plazo de ejecución es dos meses y se van a cambiar todos los pluviales, el abastecimiento y el saneamiento. Con eso se quedan bien los enganches de cada acometida, de cada casa, para que no llegue a inundar, porque, según nos dicen los técnicos, metieron cámaras y era algo que tenía filtraciones. De igual modo, Concepción Abarca ha indicado que al incluir el proyecto en la renovación de todas las acometidas, se demolerá todo el pavimento y una parte importante de las aceras, por lo que será necesaria la reposición total. El plazo de ejecución de esta obra es de dos meses, por lo que Concepción Abarca ha concluido pidiendo disculpas por adelantado por las molestias que se puedan ocasionar a los vecinos durante el transcurso de la misma. Primordialmente pedir disculpas a los vecinos que allí viven durante todo el año y decirles que cuando queremos mejorar una cosa, pues que tengan paciencia y que tenemos que colaborar todos y poner nuestro granito de arena para que esto sea lo antes posible. El Festival Música Sur celebró ayer doble sesión, primero en el Teatro Calderón y después un concierto gastronómico en el restaurante del Museo del Azúcar. La primera cita desarrolló obras de Fran Schubert a cargo del trío Arbós. Elías Benito, Ana Childem, Rubén Fernández, el Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, fue el encargado de leer los versos que se iban a interpretar. La primera cita desarrolló obras de Fran Schubert, opina We character coordinar sus fil1 áts de la실a arc. los有一冠 y a 104, la primera cita desarrolló obras de Fran Schubert, la primera citaarena, El Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal fue el encargado de leer los versos que se iban a interpretar en la selección del diéter. Dejad que un fresco aliento de consuelo sople en el gran espíritu de mi padre. Basta para aplacar vuestra ira esta joven vida, llevársela y que vuestro rayo vengador aniquile a la que sufre en profunda desolación. Basta para aplacar vuestra ira esta joven vida, La cita recordó las subverteadas que organizaba el compositor en Viena para dar a conocer sus composiciones a un grupo selecto de espectadores. La cita recordó en Viena El concierto del Calderón concluyó con el nocturno 897 interpretado por el trío Arbós. La cita recordó en Viena 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 Otras de las novedades del festival anoche fue la celebración de un concierto gastronómico en el restaurante del Museo del Azúcar de la Fábrica del Pilar, en el que se realizó un maridaje entre 11 platos del chef Samuel Jiménez y obras de Adelaide, Baden, Durán y Mosenet. Mañana el festival se traslada al auditorio del Centro de Desarrollo Turístico con obras de Vizal Espús, Roberto Sierra y Vela Bartók. El Anejo Beleño de Lagos celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Francisco de Asís. El encuentro tendrá, como siempre, juegos tradicionales, verbena, actividades deportivas y las funciones religiosas, así como la procesión y la subasta de productos típicos, como afirma la integrante de la Comisión de Fiestas, Amparo Espinosa. A mí solo me queda invitada a todo el mundo, que aparte de la quedada, pues hay flamenco el viernes, empieza desde el viernes, día 29, el 30 de septiembre, 29 y 30 y el día 1 de octubre. Que hay muchas actividades, hay gincana, está la quedada, flamenco, hay el grupo Milenio por la noche también y una paella para el domingo. Pero que yo también quería dar las gracias a todos porque es verdad que hemos estado pidiendo por todos sitios y cuando te responden bien y con agrado, pues te gusta trabajar. Tengo que agradecerles eso, el buen trato que nos han dado y se ha podido hacer esta quedada. Espinosa ha recordado que la preparación de las fiestas dura casi todo el año. Pues un año. Empezamos con la lotería del año pasado, vendiendo loterías, pues todavía estamos trabajando, todavía estamos todos los días encargando cosas, comprando, con la cabeza loca perdía, pero que un año nos tiramos. Amparo Espinosa ha afirmado que la comisión de fiestas aglutina vecinos de lagos y personas que en los últimos años se han acercado al anejo. No, pues yo por ejemplo no soy de allí. Somos vinculados. Algunos son de allí y otros estamos vinculados al lago. Es un ambiente muy familiar, casi todo el mundo se lleva bien en el lago, a un pueblo muy cercano, que invitamos a todo el mundo, que todo el mundo que vaya. Espinosa ha enumerado los actos religiosos. Es el patrón de San Francisco de Asís. El día 4 de octubre se hace siempre la fecha más cercana al día y pues se hace con la fiesta y una misa en honor a don Francisco de Asís, que es el domingo, con una misa y una procesión por la tarde, a las 8 de la tarde. Por último, Amparo Espinosa ha manifestado que la subasta de productos típicos es una de las citas ineludibles de estas fiestas. Pues la gente en sus casas hace pan o mimbre de este, cosas de esparto, y la subasta voluntariamente, sin precio y sin nada. Y allí se revende, y allí la gente apuesta por ese producto, que no se hace normalmente, que eso no lo encuentran en ninguna tienda. Son cosas autóctonas de los pueblos, con el pan casero, que está hecho como antiguamente, sin cosas artificiales y el esparto. Finalmente, el alcalde de Vélez, Francisco Gutiérrez, ha agradecido el trabajo realizado cada año por la comisión de fiestas y ha recordado que desde el consistorio siempre apoyarán todas las propuestas que desarrolle el anejo. Queremos poner Lagos en el mapa. Lagos es un anejo de Vélez de Benaudalla. Y bueno, yo quiero hacer un reconocimiento que motrileños, gente de Vélez, que son nacidos en Lagos, tienen su familia en Lagos, su historia la tienen en Lagos, pues bueno, se organizan todos los años para organizar una fiesta. Agradecerles a ellos porque se ocupan de pelear durante mucho, todo el año, de un año para otro, en organizar estas fiestas. Y aquí ponemos el punto final de este informativo. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces. El asfaltado de la Ronda de Poniente obliga a cortar totalmente la carretera hasta el sábado. Una delegación de empresarios y expertos gastronómicos daneses visitan durante esta semana la costa tropical para conocer las características y costumbres de la comarca. Mañana se celebra el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas gratuitas a la Lonja, la Charca de Suárez y a la representación teatralizada Motril y su historia. Motril contará en noviembre con una lanzadera de empleo para mejorar la inserción laboral de 20 personas.